Elías en el Carmelo A los profetas de Val desafió Sacrificio en el altar ofreció Y con fuego del Espíritu Dios le respondió Solo el indignado sacrificará Pues vivir humillado no puede aceptar Una actitud Dios quiere ver Un sacrificio por la fe Solamente así Dios responderá Lo sobrenatural acontecerá El Dios de Elías no murió Él va a cumplir lo que prometió Vida por vida Todo o nada Así Elías fue al altar Vida por vida En el monte Carmelo Y el Espíritu Santo va a ser Del que cree fuente de vida Vida por vida Todo o nada Así Elías fue al altar Vida por vida Vida por vida En el monte Carmelo Y el Espíritu Santo va a ser Del que cree fuente de vida Solo el indignado sacrificará Solo el indignado sacrificará Pues vivir humillado no puede aceptar Una actitud Dios quiere ver Un sacrificio por la fe Solamente así Dios responderá Lo sobrenatural acontecerá El Dios de Elías no murió Él va a cumplir lo que prometió Vida por vida Todo o nada Así Elías fue al altar Vida por vida Vida por vida En el monte Carmelo Y el Espíritu Santo va a ser Del que cree fuente de vida Vida por 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 vida Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.